Hora Intermedia Nona, Jueves 27 de Abril. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Y con hierro sellado y custodiado. Cruzó el oscuro valle de la muerte hasta bajar a tumba de rebeldes. Fingía que era suya nuestra pena, y en silencio escuchó nuestra sentencia. Pero reina el Señor, la tierra goza. Ya se escuchan los cánticos de boda. Gloria al Señor Jesús resucitado, nuestra esperanza y triunfo deseado. Amén. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios, alegría y esperanza nuestra. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte. Como los torrentes del negre. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir y van llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madrugues, que veleis hasta muy tarde, los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dicho su el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz doméstica en el hogar del justo. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irás bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Lectura de la Carta a los Colosenses Damos gracias a Dios, Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Quédate con nosotros, Señor. Aleluya, porque ya es tarde. Aleluya. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que en estos días de Pascua nos ha revelado con más plenitud la grandeza de tu amor. Concédenos, ya que nos ha librado de las tinieblas del error, que nos adhiramos más firmemente a tus enseñanzas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.